Hola, soy Carlos de Forro y Fundas Sánchez, Pintumoto. En este momento tenemos una CB190-2020 con una instalación de luces a control remoto personalizada al gusto del cliente. En este momento tenemos acá su control remoto. Prendemos las luces. Como pueden ver, ahí están prendidas. Acá cambiamos tu tonalidad al color que tú desees, ¿verdad? Tienes todos los colores para ponerle. Y también tienes acá para ponerlas a titilar en velocidad rápida y lenta. Toda una elegancia, toda una belleza personalizada al gusto del cliente. CB190-2020. Y como pueden observar, prende por todas partes, por todo el encadenado, alumbra todo lo que es la parte del motor, todas sus tapas, todo el chasis y parte de todo el motor. Como pueden observar acá. Bueno, bendiciones. Estamos ubicados en la avenida Aviación 1504, al costado del Grifo Primas. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.